Lucas jugó su papel a la perfección, al distraer a Richter y hacerlo dudar de todo lo que quería saber. Oye, ¿estás bien? ¿Te ves algo más pálido que de costumbre? Alto. Esto nunca... Esto nunca... Nunca se trató de ganar la guerra. Nunca se trató de ganar la guerra. Esto... Fue un golpe. Un golpe de estado. Tempelhof. Así es como lo sacará. Ocultando al Reich. Ay, un segundo. No te incluyeron en el plan, ¿verdad? Bueno, parece que terminaremos siendo una pila de carne también. En mis estudios aprendí sobre la preparación. A siempre tener un plan B. Con los soviéticos invadiendo. usaré a la dama Ruiseñor como ventaja. La entregaré a cambio de que me dejen ir. Caray, ese es un gran plan, Fritz. Tal vez habría funcionado. ¡Maldito wey! ¡Maldito wey! No, no, por favor. Los liberaré. Cometiste un error, pero fue uno en grande. Creíste habernos quebrado. Preparación, ¿eh? Siempre ten un plan B. Me acaban de decir que podemos salir a salvo de Berlín. Esperamos este momento por tres años. Perdimos buenos hombres como Rommel, Steiner, Hetzel. Pero les prometí que Proyecto Fénix sería un éxito. Hitler pagó por su debilidad. Ahora la historia lo recordará como nosotros. Un fracasado y un combate. El ejército rojo ya va a llegar y Berlín arde. Pero de la ceniza surgirá nuestra visión de algo mucho más grande. Por el cuarto Reich. ¡Va a ser! ¡Ey, jefe! ¡El plan funcionó! Hola, amigo. ¿Me recuerdas? Parece que tienes un admirador. ¿Qué hacemos con él? Tengo varias ideas. Haznos el honor, jefe. ¡No! ¡No! ¡Es su oportunidad! ¡El Proyecto Fénix! ¡Puedo conseguir pruebas! ¡Shh! Ya cumpliste con tu parte. A la derecha del cuello y debajo de la clavícula. ¡A la derecha del cuello! Por Richard... ¡Ya! ¡Ja! ¡J Brown! Adiós, ratoncito. Richter cree que Freisinger mató a Hitler. Sí, se va a adueñar del rey. ¿Cómo va a escapar? Por el aeropuerto. ¡Vamos! ¡Todos se están derrumbando! Miren, podemos salir. Ahora, tomar el primer transporte, llegar a casa a cenar. O acabar con esto. Cazar a Freisinger y enterrar al rey. Quizá no salgamos vivos, pero ellos tampoco. Lo que hagamos lo hacemos juntos. Freisinger no saldrá de Berlín. Esos Lamingtons tendrán que esperar. ¿Wade? Ey, no todos los días puedes matar a un Führer. Tenemos que aprovechar, ¿no? Después de ti, dama Ruiseñor. Para que sepan, aún no descarto matarlos a todos. Estos túneles nos llevan a Templehub. Y la batalla sigue. Este es el camino más rápido. No veo nada en esto. Esa era Freisinger. ¡Escapa! ¡Se ve como un rojo! ¡Yo me encargo! ¡Artsur, ven! ¡Jefe, vamos! ¡Dos! ¿Puedes alcanzar para Freisinger? Tiene ruedas, pero no hace carreras. ¡Basta con ponerle en la cabeza! Está difícil. ¿Apostamos? ¿Cuánto quieres perder? ¡Puedo disparar! ¡Puedo disparar! ¡Hay alemán en el pez! ¡Esto se está poniendo peligroso! ¡Viene algo grande! ¡No queda! ¡Resiste! ¡Espergia! ¡Espergia en el aire! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Allegaron preparados! ¡El cañón! ¡Un pan, mira! ¡ those túneles fueron para parar! ¡No, rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Me tengo! ¿Sabes moverte a... ¡Lo perdemos! ¡Lo alcanzaremos! ¡Calma! ¡Es el coche de Freisiker! ¡Nos preparó una fiesta de bienvenida! ¡Mátenla todos! ¡Suscríbete al frente! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se dan ni un milímetro! ¡Sigamos avanzando! ¡Sigan así! ¡Se escapan! ¡Suscríbete al frente! ¡Bewegung! ¡Bewegung! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al frente! ¡Suscríbete al frente! ¡Suscríbete al frente! ¡Suscríbete al frente! ¡Adiós! 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 ¡No dejen que escapen! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Veo humo! ¡Jager, hola! ¡Jager, ¿qué? ¡Adiós! ¡Concentra el fuego! ¡Concentra el fuego! ¡Adiós! 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 ¡Venlo! ¡Adiós! ¡Presinger no se suicidará! ¡Aunque eso sería genial! ¡Vuertamos de aquí! Freisinger abandonó a su gente No le sirven de nada, así que no le importan El techo colapsó, tenemos un problema ¿Tienes más bombas ocultas, Wade? Cero No hay tiempo de encontrar otro camino Los rusos se están arrasando por el lugar Ven, vean lo que se siente Espero que la pista esté mejor Bien, por el parque No se detengan No te distraigan Esta es una auténtica mierda ¡Tenemos que entrar! ¡Tenemos que entrar! ¡Franquillería! ¡Vamos a atacarnos al FAP! ¡Police ofrecerle para cruzar! ¡Figamos! ¡Estamos avanzando! ¡Concéntrate en la semioruga! ¡Dirección hacia el aeropuerto! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos a atacar! ¡Farquillería! ¡Tenemos que entrar en la semina! ¡Foane! ¡Farquillería! 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 Mientras más rápido acercamos de esto, mejor. ¡Cuidado, señor Uro! ¡Sigamos presionando! Conoci a un tipo a que le habría intentado detonar este lugar. ¡Aeropuerto, adelante! ¡Aeropuerto, adelante! ¡Aeropuerto, adelante! ¡Aeropuerto, adelante! ¡Ya casi llegamos! ¡Mierda, son tanques! ¡Gabrón suertudo! ¡Hey, Riggs! ¿Puedes con los pánceres? Me encantaría, pero esas ametralladoras me harán pedazos. Este edificio de ahí. Puedo entrar, buscar una ventana y matar a los artilleros del patio. Puede ser que me agradezco. Hazlo, Wade, Lucas, venga conmigo. ¿Polina? ¡Contamos contigo! ¡Como debe ser! ¡Como debe ser! ¡Gracias! 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 ¡En giro, Polina! ¡Lucas, destruye a esos tanques! ¡No lo digas, Jefe! ¡Suscríbete! 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 ¡Granada afuera! ¡Garache! ¡Garache! ¡No! ¡Mierda! ¡Wait! ¡Ve adelante! ¡Iremos detrás de ti! ¡Lo haré rápido! ¡Bien! ¡Sigue con vida! ¡Estamos todos! ¡Avancen! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Turno, Wade! Parece que nos esperan. Oye, Lucas, ¿tienes una granada? ¡Salúdalos por mí! ¡Vamos! 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 ¡Jager Mordor! ¡Rápido! ¡Prepárense! ¡Arriben a ese Jager Mordor! ¡Esperando órdenes! ¡Arriben a ese Jager Mordor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Adelante! ¡El cocinador sigue ahí! ¡Esperando órdenes! ¡Atención! 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 ¡Vamos! ¡Atención! 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 ¡Sol! El aeródromo está justo ahí. Prepárense. Llegó el momento. Hagámoslo entre dos. ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ahí está! ¡Decubre el acto! ¡Decubremos! ¡Sáquenme el camino! ¡No jodas, imbécil! ¡Arco, ve! ¡Atrápalo! ¡No jodas, imbécil! ¡No jodas, imbécil! ¡Decenlo! ¡Arco, al lado del avión! ¡Casi lo tienes! ¡Se acabó! ¡No pueden matarme! ¡Sin embargo, aquí estamos! Ni siquiera los aliados dejarían esa decisión a inferiores como ustedes. Lo necesitamos vivo. Necesitamos la información. ¡Ey! ¡Dispárale, traelo! ¡Encenderé el avión! Jamás hablará. ¡Arriba! ¡Arriba! Quizás tenga una nueva familia. ¡No! ¡No comenzarás de cero! ¡Aah! Mmm... ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya!... ¡Ya, ya, ya... ¡No! Aunque así acaba todo. Salgamos de aquí. ¿Cómo están las cosas? Será peligroso, justo como me gusta. ¡Hey! ¡Volvimos a la fiesta! Ya está. Echemos un vistazo. Las islas de Cabo Verde, las Bahamas, Argentina. Hasta la Antártida. ¡Dios! Estos bastardos armaron operaciones encubiertas en todo el mundo. Justo bajo nuestras narices. ¡Hey, idiotas! ¡Mírenme esto! ¡Allá vamos! ¡Nos ganamos la lotería! ¡Deprisa! ¡Busquen! ¿Qué tal esto? Project Nova. Tengo algo mejor. Project Ether. Revivir a los muertos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Alguien quiere oro, Nazi? Parece que estaremos ocupados. ¡Sigan! ¡Ábranlos todos! Ahí está, estaba a punto de formar el piloto automático, ¿qué es Project Aggregat. Instalación secreta de cohetes B2. ¿Crees que podrías volar uno? ¡Ja! ¡Piloteo de todo! ¡Vamos, agárrense! ¡Vamos, agárrense! ¡Maldito, güey! Terminamos nuestra misión, pero habría más. Forjados en el fuego, éramos la punta de la lanza. Nosotros éramos la vanguardia.